A ver si es verdad que cantamos todos Ya estoy hablando gruesote Así como estoy ahorita con el corazón parecido Así Estas son las circunstancias en que un hombre adolorido Se bebe un río de aguardiente por un cariño perdido De mi última borrachera se quedó el pauto vacío Y no cierran la cantina que del llano en río Una grabadora ronca de los discos repetidos Me dejó el rancho solito la envidia y el caserí A que te dejas querer es a que canta un jodillo Que donde lo encuentre le cobro la plata que me bebía Que bueno que cantemos sin miedo Que somos del llano Y las canciones del llano las llevamos en el alma todos Hay que cantar sin miedo Y me les humillo a sus pies hoy De escuchar una cancioncita campesina Cantándola a todo mundo Así como estoy ahorita con el alma dolorida Me romperé el alma misma cantando esta melodía Así como estoy ahorita con el alma Así como estoy ahorita con el alma Y me siento la querida Que pensaba pobrecita echarse a travesía Desde entonces ando en riesgo de que me ahoguen la bebía Recordando que al marcharse chiquitica se veía Me encaramé en un caruto a ver si no la perdía Y después que me perdió Dure encaramados tres días